Si bien la leyenda urbana contiene elementos sobrenaturales o inverosímiles, resulta muy interesante cuando estos de alguna manera se pueden comprobar. Eso es precisamente lo que sucede en el llamado Túnel de los Lamentos, un lugar con una escalofriante historia. Ubicada en la zona conocida como Warner Road, se encuentra un paso peatonal construido bajo la línea del tren. Este camino conduce a la frontera que une Toronto con Nueva York y permite llegar a las tan conocidas cataratas del Niágara. Se trata de un pequeño conducto al que la población local lo bautizó como el Túnel de los Gritos o Lamentos, gracias a una leyenda que ha trascendido en el tiempo. Aunque se trata de una interesante estructura histórica construida en 1900 como un sistema de drenaje, a esta obra se la relaciona directamente con una familia que vivía en una granja aledaña en aquella época. Una de las versiones habla de una mujer que decidió separarse de su esposo, quien la maltrataba constantemente. Cuando lo enfrentó y comentó que se iría con su hija, el hombre entró en cólera y la amenazó con incendiar la vivienda si le quitaba a la niña. Entre discusiones, finalmente le prendió fuego a la casa, golpeando a su mujer, quien quedó inconsciente en el suelo. La pequeña, llena de miedo al presenciar toda esta escena, escapó sin rumbo, pero llegó al túnel y en medio de la oscuridad se tropezó y su padre la atacó. Otra historia prácticamente cuenta lo mismo, pero que la niña salió huyendo de su casa envuelta en llamas. Llegó hasta la mitad del paso peatonal y cayó muerta. El túnel, hecho de piedra caliza con 16 pies de alto y 125 de largo, es definitivamente espeluznante. Dicen que incluso en un día claro es habitual encontrar neblina y frías corrientes de aire en su interior. También se comenta que sonidos de agonía, probablemente de la pequeña, se escuchan en el ambiente de manera frecuente, y que quienes visitan el lugar, tienen la sensación de que alguien los observa. Pero hay algo más, quienes han tenido la experiencia de estar allí, aseguran que algo negativo se puede sentir en ese espacio, y que incluso se presentan gritos aterradores cuando alguien se anima a encender un fósforo que casi de inmediato se apaga, por una brisa que aparece, como si alguien intentara apagar el fuego. Este corredor se ha convertido también en un lugar de desafío para muchos jóvenes canadienses. Quienes tienen la valentía de ingresar por la noche hasta la mitad y encender un fósforo, son aceptados por sus amigos, en una especie de ritual. A pesar de que todo lo que rodea al túnel de los gritos es una leyenda urbana, el lugar es cada vez más famoso, y sigue atrayendo a cientos de visitantes, turistas, aficionados al tema paranormal, incrédulos o simplemente curiosos. Sin embargo, muchos de ellos terminan dando testimonio de que todo lo que sucede en este oscuro lugar es totalmente real. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.